soluciones y respuestas desde la perspectiva de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Siguiendo con el punto de la agenda del evento académico, tenemos la intervención de la magíster Luisa González y luego de aquello vendrá un segmento de preguntas. Entonces, es un honor tener hoy en nuestro auditorio a la destacada candidata a la presidencia de la República del Ecuador, magíster Luisa González, quien nos brindará una intervención llena de ideas y compromisos para construir un Ecuador mejor. Sin más dilación, demos un cálido y entusiasta aplauso a la magíster Luisa González. Muchas gracias. El formar un binomio no es una tarea fácil. ¿Por qué no es tarea fácil? Al menos para la Revolución Ciudadana no, porque incluye mucha responsabilidad. El binomio tiene que ser ambos, gente con capacidad, con compromiso, con conocimiento. Y lo que ustedes ven aquí es un binomio con gente con capacidad, con compromiso, con conocimiento, que sabe cómo hacer las cosas y que nosotros analizábamos, ¿no? Debería haber un debate de los vicepresidentes, porque el vicepresidente no es una figura decorativa. Gana un sueldo y ustedes van a elegir un binomio. Debería existir un debate. Y aquí quisiera yo ver a Andrés, que es el único hombre vicepresidente, en un debate. Nosotros no le tememos. Aquí hay capacidad. Yo me imagino, no, no lo sé. Los otros binomios, ¿cómo eligieron quién integraba la capacidad del conocimiento? No solamente alguien, por cumplir un requisito. Aquí tienen un equipo de trabajo. Voy a empezar. Andrés habló de la parte económica, la generación de empleo tan importante, que para nosotros dos temas fundamentales para sacar a un país que está en crisis. Inversión pública de calidad y el crédito, que tiene que ser a bajas tasas de interés. Voy a hablar, siguiendo la línea de trabajo, seguridad, bienestar, voy a hablar de seguridad. Miren, una empresa privada, la universidad, la universidad debe tener de seguro su visión, su misión, una planificación estratégica, que es lo que más o menos ya lo que nos explicaba Andrés, ¿no? A dónde quiero llegar, cuántas carreras voy a abrir, cuántos estudiantes, de dónde voy a captar, qué necesidades hay en el sector. Planificación. El Ecuador también tiene una visión. El país tiene visión. Ustedes saben dónde está la visión del país. En la Constitución de la República, en la Constitución del 2008, en la que hicimos nosotros, en Montecristi, ahí está la visión del Ecuador. ¿A dónde vamos a ir? Algo que le dimos en esa Constitución es el derecho a la naturaleza. Somos los pioneros en el mundo. El derecho a la naturaleza, al medio ambiente sano. Allí también te dice el presupuesto para salud, para educación, que debe irse incrementando. Y que la salud, que engloba un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas, por los organismos de defensa de los derechos humanos, debe ser protegida y garantizada por el Estado. La salud debe ser pública, de calidad, gratuita. Lo dice la Constitución de la República. Y eso quiere decir que si yo mañana soy Presidenta de la República, yo tengo que garantizar que ustedes tengan salud pública de calidad, gratuita. Como sea, se los tengo que cubrir. También dice que las medicinas tienen que ser de acceso a cada uno de ustedes. Porque lo primero que debe cuidar el Estado es la vida, pues. Sin vida, ¿qué hacemos? Y siempre decimos, mientras tenga salud y vida, lo que sea. Es hasta un refrán popular. Lo siguiente, la educación. Pública, de calidad y gratuita. El Estado debe garantizar el presupuesto. La seguridad. La seguridad debe ser pública, no un Estado del sálvese quien pueda. Y ahí voy a empezar a hablar sobre la seguridad. La seguridad la debe garantizar el Estado. El decir libre porte de armas para que se puedan defender, ya no convierte a la seguridad en un derecho, sino en un privilegio. Privilegio. ¿Por qué privilegio? ¿Cuántos pueden comprar un arma? ¿Cuántos pueden sacar el permiso? No hay empleo. Entonces, ¿en qué se transforma la seguridad? En un privilegio. Y ojo, usar un arma no es algo tan simple como me vienen a robar, yo saco el arma, te disparo, te maté. Sí, va preso. Porque hay que probar la legítima defensa. La necesidad del recurso usado. Si él viene con un palo y yo voy con una pistola, probablemente termine presa. Muchas otras requisitos. Entonces, la seguridad se sostiene en dos pilares que los debe garantizar el Estado. Miren, el un pilar es la fuerza pública y el otro es el social. Vamos a empezar por la fuerza pública. Debes tener una policía movilizada. Hoy tienes una policía inmovilizada. ¿Qué hicimos nosotros? Porque ya nos enfrentamos a una situación, no como la de ahora, pero cuando nosotros cogimos el Estado, había 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Al ritmo que vamos, tal vez este año, cerremos en 34, niveles históricos. Lo dejamos en cinco muertes violentas por cada 100.000 habitantes. ¿Qué hicimos nosotros para reducir? Y ojo, sacamos la base de manta, por si acaso. No es que porque los gringos estaban aquí, con todo el respeto al pueblo estadounidense, el cual tenemos el mejor de los cariños, no es que porque haya una base extranjera teníamos seguridad. No, con base extranjera la tasa de homicidios era 17. Y sin base extranjera la dejamos en cinco por cada 100.000 habitantes. ¿Qué hicimos? La Policía Nacional. Primero, los salarios. Los salarios eran bajísimos, casi los triplicamos, para que la policía también sepa que si sale a cuidar la vida de los ciudadanos, su familia estaba también bien cuidada porque tenía un salario que cubría sus necesidades. Segundo, no tenían armamento, no tenían vehículos, no tenían cómo movilizarse. Si usted les llamaba, ¿cómo llegaban? No podían, corriendo no van a llegar. Compramos 3.500 vehículos aproximadamente y 4.500 motos aproximadamente, chalecos, antibalas, radios para que se comuniquen. Hicimos el EQ911. No tenían armas, no tenían balas para practicar tiro. Toda esa dotación se la dimos, toda. Los vehículos nuevos. Ahora, ¿cómo dormía la policía? En las UPCs, en la UBCs, para poder salir de ahí y estar cerca a los lugares donde hubiera un conflicto. ¿Ustedes saben cómo dormía la policía? Como pudiera. Los vecinos le iban a dar un plato de comida. Les dimos a la policía, UBCs, UPCs, Policía Comunitaria y el EQ911, que fue un sistema de vigilancia en el país, aquí también en Carchi se lo hizo, para poder ver en cámaras en tiempo real dónde se cometía el delito y poder ir inmediatamente a atenderlo. Todo eso hicimos. Pero, ojo, no es solo eso. También hay que trabajar en forma coordinada y conjunta. Eso es fundamental. Teníamos los ministerios coordinadores, lo que decía Andrés, él fue también ministro coordinador. El ministro coordinador tenía que ver, ministerio de defensa, el ministerio de defensa con las Fuerzas Armadas, junto con el ministerio del interior, con la policía, junto con el EQ911, con inteligencia, con secretaría de riesgo, tenían que sentarse en una misma mesa y revisar que estén cumpliendo cada uno con su rol. La coordinación. La SNI, que en ese entonces era ministerio de justicia, manejaba las cárceles, porque había que tener un sistema de rehabilitación. Bueno, todo esto desbarataron. Y todo esto lo vamos a volver a crear. Pero no es solamente esto, en la parte técnica de la justicia, del gobierno. También tienes que sentar en la mesa a los otros entes relacionados. ¿Cuáles son los otros entes relacionados a seguridad? Se les ocurre. Otra función del Estado. Hasta aquí les he hablado del Ejecutivo. La función judicial. ¿Por qué la función judicial? ¿Qué dicen los ciudadanos? El policía detuvo al ladrón. El fiscal no formuló cargos. Y el juez lo dejó libre. ¿La culpa es del juez? No. Hay que ver todo el proceso de quién fue la culpa. Pero para eso, una vez más, tienes que sentar en una misma mesa, ya tienes hasta ahí dos funciones del Estado. El Ejecutivo con el Presidente de la República y los ministros. Y el Judicial. Consejo Nacional de la Judicatura. Fiscalía General del Estado. Y Corte Nacional de Justicia. Todos en una misma mesa. Y en su momento, cuando nosotros hicimos eso, nos dijeron. Correa se está tomando todas las funciones del Estado. No, señores, por favor. No, no estábamos tomando ninguna función del Estado. Todas las funciones del Estado tienen que estar conectadas, tienen que estar juntas, coordinadas, para poder dar una solución. ¿Y quién más falta en la mesa? La Asamblea Nacional. La función legislativa. ¿Por qué? Porque si ellos detectan que el problema está en una ley, hay que cambiarla, pues. ¿Y quién la cambia? La Asamblea. La coordinación entre todas las funciones del Estado es fundamental. Sin importar si son afines o no. Aquí hay un trabajo técnico que hay que hacerlo por el país. Y esto desde el primer pilar. Lo que es el tema ya técnico de justicia. Pero hay otro pilar fundamental. El caldo de cultivo. La causa. ¿De dónde viene la delincuencia? ¿De dónde viene la delincuencia? ¿Por qué se genera la violencia? Hemos visto qué ha pasado en Colombia. Año tras año, décadas. Tienen como cinco o seis bases militares de Estados Unidos y no logran combatir el narcotráfico, la delincuencia. Sale Pablo Escobar de Medellín, lo matan. Viene otro que asume. Aquí en Ecuador, en Manta, mataron a Rasquiña, el líder de la banda de los choneros. Se acabó la banda de los choneros porque mataron a su líder. No, señores. Vienen diez más. Y se atomiza. Y forman más bandas. Porque cada quien quiere asumir un liderazgo. ¿Y cuál es el caldo de cultivo para todas esas bandas? La pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades, la falta de acceso a la universidad. Y es allí donde tenemos que atacar. Porque si tú no atacas la causa, en lugar de hacer universidades, centros infantiles, en lugar de hacer estos proyectos para desarrollar el deporte, los centros de alto rendimiento, en lugar de hacer eso, vamos a estar construyendo cárceles y cementerios. Y esa no es la visión de país que tenemos nosotros. Nosotros no queremos cárceles y cementerios. Por eso vamos a atacar a la consecuencia, con lo que decía Andrés, el trabajo, dinamizar la economía, traer esos recursos. Nuestros recursos, nuestros jóvenes, a Dios gracias, ustedes están aquí, en este maravilloso campus, que dicho sea de paso se hizo con nuestro gobierno. Este campus que les permite a ustedes educarse, pero hay miles de jóvenes en este país que no pueden acceder a la universidad, no por el examen de Cenecit, no, no pueden acceder porque redujeron el presupuesto a la universidad. Y si a usted le quitan el presupuesto, cómo acoge más estudiantes, cómo abre más carreras, cómo contrata más profesores, no se puede. Están excluidos del sistema educativo. Bueno, entonces busquemos trabajo. Son jóvenes que trabajen, sí, pero no hay trabajo ni para los profesionales, menos para los jovencitos que no tienen una carrera. Esos chicos, muchos de esos chicos que están ahorita en el desempleo, los famosos ninis, ni estudian ni trabajan. En su casa probablemente estén viendo violencia. En su casa probablemente estén viendo que papá y mamá no tienen trabajo. En su casa probablemente estén pasando hambre. Fácil presa de las bandas delictivas que te dicen, vente para acá. Vas a tener comida, vas a tener salud, vas a tener educación, vas a tener lo que tú quieras. Gánate un dinerito. Pásate este paquete de droga. Y así empieza a generarse la violencia. Ustedes van a ver, revisen los índices. Cuando aumenta pobreza, cuando aumenta desempleo, aumenta violencia. Entonces tenemos que atacar a la causa generadora de la violencia en el país. Nos dijeron, es que no somos libres, queremos libertad. La derecha es la que te vende la libertad. El libre comercio. Yo les decía, la mano invisible del mercado nos está cayendo a puñetes. La mano invisible, porque nos ha acabado la economía. La libertad. ¿Qué libertad tiene un pobre? Si tiene que escoger a dónde irse a atender. ¿Acaso puede escoger dónde irse a atender cuando tiene una dolencia? No, no te atiene. ¿A qué está condenado? A morir por pobre. Y no puede ser que un Estado no tome acciones. Cuando un ser amado se te muere en tus brazos por pobre. Cuando no hay medicina en los hospitales. Eso no puede ser posible. Y allí viene. Y un hijo que ve morir a su padre. Porque no hay medicinas en un hospital. Porque tiene un dolor. Y grita del dolor. Ese padre. O ese hijo que grita del dolor. Y en el hospital no te lo atienden. Y afuera le dicen. Llévate este paquetito, yo te doy tanto. Y así vas a salvar la vida de tu padre. ¿Ustedes creen que no lo van a hacer? Muy probablemente sí lo van a hacer. Allí vamos a atacar. Allí vamos a empezar a devolverle el bienestar que es nuestro tercer eje. A nuestro país. A nuestra gente. Hoy ya no somos libres. Los comercios. Nosotros venimos recorriendo el país. Nos dijeron rápido, por favor. La caravana tiene que salir cinco en punto. En el oro. Provincia de la costa. En la costa tú te quedas hasta muy tarde vendiendo, trabajando. ¿Cómo se van a cerrar a las cinco de la tarde? Cerraban a las cinco de la tarde, ¿no? ¿Saben por qué? Por la delincuencia. Ya no puede salir a la calle. Ya no somos libres. El 10% de los robos son a domicilios. El 40% es a nosotros cuando salimos a la calle. Ya no somos libres. Hoy somos presa. La delincuencia está organizada y movilizada. Y nosotros, los ciudadanos y la policía, estamos inmovilizados. ¿Cómo hace la policía? 1.600 policías han distribuido ya para que patrullen guayas. Pero ¿saben qué está pasando con esos policías? Le han pedido a la empresa privada y a las alcaldías, no sea malito, vea, de comprando un colchón, de dando para el almuerzo, de viendo dónde pueden andar durmiendo de noche. En serio. ¿Ustedes creen que ese policía está en condiciones de salir a enfrentar a la delincuencia? Cuando ni siquiera sabe dónde va a dormir o dónde va a comer. Y si no tiene ni para dormir ni para comer. ¿Ustedes creen que tiene gasolina para patrullar? ¿Creen que tiene armamento adecuado para enfrentar a la delincuencia? Que sí tiene armamento. Y entonces el problema empieza por una decisión de gobierno, de autoridad, de liderazgo. Dijeron en su momento que nuestro gobierno era prepotente, que Rafael Correa era prepotente. Señores, se necesita liderazgo. Que hasta en la casa a los hijos se nos desordena si no tenemos mano firme. Y lo digo yo que soy hija de manavita y me era la cuchara de palo o la chancleta que me caía. Derechita. Así que eso es lo que se requiere. Y nos quedamos nosotros para escuchar sus preguntas. Agradecemos la participación de la magíster Luisa González en este conversatorio titulado Ecuador, problemas, soluciones y respuestas desde la perspectiva de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. En este momento se viene el segmento de preguntas. En esta parte del conversatorio queremos darle la oportunidad...